¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue la fiesta! Mira que esto va a terminar, mira que esto va a terminar Yo te quiero agradecer por todo lo que me das Y el corazón me entregaré cuando te vea otra vez Se va, se va, se va, se va, se va, se va La fiesta se fue ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Muchas gracias, chico, muchas gracias a la Rioja! ¡Chilecito! ¡Hasta la próxima! Quiero que no me olvides todo lo que vivimos No sería tan fácil olvidar como te amo No sería tan fuerte desprenderse del pasado No sería en vano Todo lo que te amo No sería en vano Todo lo que te amo No tiene ningún precio Todo lo que yo siento Lo escribiría al cielo Te quiero para que cuando lleguen El momento de vernos Aunque Dios hoy me lleven No dejaré de decirte Cuando te quiero Te quiero Y tú no te das cuenta Que te quiero Te quiero Por eso pido adiós Y se lo ruego Que no llegue el momento Que me digas amor Nos vemos Nos vemos Nos vemos No, no, no A sus órdenes Pedimos otra Chilecito quiere otra Chilecito quiere otra ¡Eso! Hacemos palmas entonces ¡Arriba! ¡Dale! Yo sé que tú me quieres olvidar Esto sabe el pensado Que siempre estará Es que me vuelven llamas Sin quemar Que consume tu oxígeno Al pensar Yo sé que cuando amas No puedes frenar Es tu conciencia Es tu conciencia Que no puede parar Si al mirar tu anillo Sé que llorarás Pensando en aquel Que no te pudo olvidar Si al apagar la luz Me sigue recordando Cuando estés con él Cuando estés con él Piensa que te amo Cuando estés con él Cuando estés con él Lo sigues engañando Lo sigues engañando Cuando estés con él Cuando estés con él Piensa que te amo Cuando estés con él Cuando estés con él Lo sigues engañando Oh, hey ¡Eh! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Levanta!